Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy nos vamos a estar probando un montón de productos nuevos. Obviamente no los vamos a estar aplicando en el rostro. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y aquí en esta cajita he ido acumulando unos cuantos productos y en el día de hoy, por supuesto, los vamos a probar, como les dije al principio. Así que no voy a hablar mucho para no hacer este video largo y los dejo con el video. Muy bien, entonces yo tengo aquí toda esta caja llena de productos nuevos. Voy a ir viendo a ver cuál me quiero poner para, verdad, hacer un maquillaje que vaya como muy acorde, muy homogéneo, porque hay diferentes cosas, hay diferentes tonalidades. Entonces, lo primero es el primer. Yo no tengo ningún primer nuevo, así que me voy a estar aplicando este, que es el de Guerlain, que es el Lure, que ya le queda un poquitito. Este primer, como siempre lo he dicho, me gusta. No me parece una cosa súper fabulosa. Es verdad que hidrata, pero creo que en el mercado hay mejores o que aporta más hidratación y mucho más económico. No es malo, pero tampoco es súper fabuloso. Ahora, señores, como base, tengo esta, que es la Airbrush Flawless, que es de Charlotte Tilbury. Miren la, o sea, esta es la cajita. Yo tengo la tonalidad número 4. Miren, o sea, el envase me parece súper guau, como todo lo de Charlotte. Entonces, vamos a ver qué tal. Ellos dicen que esta base es una base que, aparte de que es una base que dicen que te va a durar como todo el día y toda la noche, dice que tu piel se va a ver flores, que se va a ver jugosa, etc. Esta realmente es una base que es más recomendada para pieles de normales a secas. Así que vamos a ver qué tal. Yo uso la tonalidad, como le dije, 4 neutral. Y aquí tengo para aplicar estas esponjas que me vinieron hace mucho en una Boxy Charm. Estas son de la marca de Luxie. Yo decía Pixie, Luxie. Vamos a ver qué tal, porque la verdad es que así me parece que están como duras, amiga. Esto yo lo siento duro. La acabo de humedecer, señores, y la verdad es que está un poco más blanda. Obviamente, como pueden ver, su tamaño ha aumentado, pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a probarnos la base. Yo voy a poner un par de pan. Esta base la noto como un poco más amarilla de la cuenta. No sé si me vaya a quedar bien, pero bueno, vamos a probar. Entonces, ahora vamos a aplicar, vamos a seguir con los ojos y voy a estar, por supuesto, utilizando la paleta, la mini retro de Natasha Denona. Allí está la paleta, bella, hermosa, fabulosa. Me encanta. O sea, es que estos colores... Bueno, mira, va bastante bien con la camisita que tengo, con la blusita que tengo. Bueno, entonces, vamos a sellar. Voy a sellar el párpado, señores. Vamos a ver algo importante. Miren, no me hace pliegues. ¿Están viendo? Déjame ver. No tengo nada de pliegue. Ustedes saben que yo no uso primer. Y entonces, utilizo básicamente el mismo... O a veces uso el mismo primer que me pongo en el rostro. O la misma base me la paso con la esponja o con la brocha. Y como pueden ver, no me hace pliegues. Eso es un punto que yo siempre veo. No es una cosa que yo digo, wow, súper imprescindible para mi vida. Pero bueno, si no lo hace, pues muchísimo mejor. Bueno, vamos a empezar con esta sombrita que está aquí. Esta es la 45M, o sea, que es un mate industrial, se llama. He visto muy buenas reseñas sobre esta paleta. También he visto muchos comentarios que hay gente que dice que este tipo de tonalidades, los pasteles me refiero, digamos que destacan más en una persona de test más clarita. Porque he visto que hay muchas personas que estos tonos se les quedan como muy naturales. O sea, se les queda como si fuera el color de su piel. Y no son unas tonalidades que les resalten. Como pueden ver, esto es un color que es bastante sutil. Así que por mucho que uno aplique y reaplique y re que te aplique, sigue siendo un color sutil. Bueno, ahora sí, voy a agarrar, señores, la tonalidad verde. Y esta se llama sesentas. O sea, es como la sombra de los años sesenta. Y también con la misma brocha voy a agarrar un poquitito para remarcar la zona. ¿Verdad? Y darle un poco más de profundidad allí. Ok, entonces, ahora voy a agarrar, señores, esta sombra que me encanta. O sea, déjenme hacerle swatch porque yo no había... Miren qué bonita. Uy, por Dios, miren. Y vamos a hacerle swatch a la otra. Esta que tenemos aquí es la Pixi. Y es una... O sea, de acabado metálico. Ok, ahí se ve bien. Esta es de acabado de croma cristal. O sea, que como pueden ver, hay una diferencia entre la metálica y esta. Obviamente esta te da un acabado que es más húmedo. Entonces, vamos a probar esta primero. La metálica un poco. Miren qué bonito. De verdad que está muy, muy bonito. Y me gusta porque es que se ve bien, pero no... No es una cosa que tú digas, wow. Entonces, esta la vamos a poner en todo el párpado, señores. Solo un poquitito. Y miren, me ha alcanzado para todo el párpado. Obviamente, ahora hay que arreglar lo que son las... O sea, las uniones de ambas sombras. Y voy a agarrar la croma cristal. Y la voy a poner en el centro. Wow. Me gusta, me gusta. Y por supuesto, para finalizar, voy a agarrar la misma sombrita verde. ¿Verdad? Que esto es en acabado mate, obviamente. Y me la voy a poner en la parte inferior de las pestañas. Pero solo un poquitito. Solo quiero un poco de sombra en esa área. O sea, como que de una sombrita así, de que es súper natural, ¿verdad? Una sombrita verde es súper natural. Muy bien. Allí lo voy a dejar. Me voy a pasar un poco de la esponja. No porque tenga mucha caída. Porque la única que se cae es la de la Coma Crystal. ¿Verdad? Obviamente tiene caída. Pero es muy, muy poco. Esto lo vamos a poner por aquí para que no se nos caiga. Y voy a seguir. Ustedes ven que yo necesito el rostro. No lo quiero sellar. Quiero ver cómo se comporta la base. Quiero ver, ¿verdad? Cómo me va con ella. Y también es porque tengo productos en crema que quiero usar aquí con ustedes. De Fenty Beauty. Recuerdan que les hice un video hace poco. Hablándoles de productos que tenía en la mira. Y de los que yo tenía en la mira, obviamente era el bronzer de Fenty Beauty. Vale a la redundancia. Agarré la tonalidad más clarita que es la Amber. La 01. Como pueden ver, este es el packaging. Me parece fabuloso. Me parece precioso. Me encanta este tipo de packaging. Lo malo es que, bueno, que usted lo ve ahí. Miren, ya. Ya se ensució. Agarra las huellas bastante rápido. Pero bueno, eso es lo que hay. Miren allí qué bonito la tonalidad. Este tipo de tonalidad para mi subtono está bien. Recuerden que los bronzer, o sea, el bronzer, si usted es neutro, usted no puede estar usando una cosa que sea cálida. Si usted es fría, tiene que usar un tono frío. Entonces, por eso es que yo uso este tipo de tonalidades medio grisáceas. Porque al color de mi test le va bastante bien. Señores, miren el colorete. Qué bello ese color. Miren, si quiere, me va a combinar también con el maquillaje. Pero qué bello el color. Este es el 05 Strawberry Drip. Y me parece fabuloso, fabuloso. En crema. Entonces, obviamente, para mis productos en crema, yo uso las brochas que son en Duo Fibra. ¿Por qué? Porque tiene, como les digo, Duo Fibra. Tiene el blanco, pelitos blancos y pelitos negros. Lo que hace, como siempre les digo, es distribuir muy, muy bien el producto. Bueno, y como pueden ver allí, queda bastante sutil. Bueno, yo me lo puse bastante sutil, ¿verdad? Porque producto en crema y hay que usarlo poco a poco. Y ahora, señores, vamos a usar el colorete. Que esto me emociona. Hay gente que se está quejando del tamaño. La verdad es que, sinceramente, esto parece una mini talla. Porque yo tengo un bronzer que lo tengo aquí. Que es una mini talla. Y es del mismo tamaño, ¿verdad? Que los coloretes. Y, bueno, los bronzers se supone que son también... Deberían ser, por lo menos, los coloretes deberían ser del tamaño del bronzer. Eso, digamos, que debería ser. Mira, pero, sinceramente, estos coloretes de este tamaño a mí no me molestan. Porque, ¿quién se acaba un colorete? Casi nadie. Y más si tenemos las cantidades industriales que tenemos. Así que, a mí en lo personal no me molesta. Pero sí estoy de acuerdo que deberían ser un poquito más grandes. Miren allí. Esto con sutilidad. Porque me da a mí... Que esto puede ser un arma peligrosa. Uy, qué bueno. Miren allí. El color está bastante bonito. Sí, me gusta. Y te da esa jugosidad. Miren, es que tiene... Miren ese brillito. Es verdad que la base me deja un poco de glow. Pero está... Lo que es el bronzer y el colorete. Te dan como ese aspecto de jugosidad que a mí me encanta. Bueno, lo siguiente, señores, que vamos a usar es este iluminador. Que yo no sabía que Becca tenía este tipo de iluminadores. Mírenlo allí. Este es el Glow Glaze Stick. Yo este iluminador, mi amor, no lo había visto. Es más, cuando me llegó en la box y fue que lo busqué en la página. Porque decía, ¿y esto es nuevo? O ¿cuándo salió? Porque yo no lo había visto. Es en Stick, como pueden ver. Y yo uso... Yo tengo la tonalidad Skin Love. Uy, qué bonito. Miren eso. Uy, esto da aspecto... Sí, sí. Esto es aspecto húmedo. ¿Qué te da? Vamos a ver. Ay, me encanta, me encanta. Wow, repotencia ya el glow y la naturalidad que tiene el rostro con el colorete y el bronzer de Rihanna. Bueno, seguimos y paramos, no. ¿Qué más nos vamos a poner? Yo tengo aquí máscaras de pestañas. Tengo estas dos. Tengo esta que es de Pretty Bulgar. Esta tengo hace tiempo. Y no la he probado. Esta es waterproof. Mírenla allí. Y tengo esta que es de Supermercados Lidl. Dice aquí que esto es una máscara que te va a dar volumen, qué sé yo. No sé, quiero probar esta porque, ¿verdad? La waterproof como que... Mira, vamos a probar. Vamos a probar la waterproof. Uy, qué cepillito más raro. Miren el cepillito. A mí los cepillos de silicona me gustan porque ayudan a agarrar muy bien las pestañitas y a separarlas. Amiga, esto no da volumen. Miren allí. Aquí ya me la puse. Digo, es una capa. Pero eso el volumen no da. Te separa muy bien las pestañas y te da un ojo ahí medio natural. Pero no, querida amiga. Esto no separa... Digo, esto no alarga pestañas, pero por ningún lado. No. No, querida amiga. Mírenla. O sea, sí me separa muy bien las pestañas y me da un aspecto bonito. Pero esto no alarga. Esto no alarga para nada las pestañas. Bueno, ya para finalizar de labial tengo este que no me cuadra mucho, la verdad. No. Este con esta ropa no cuadra. Entonces este es de NARS. Este es el Gimme Up. Pero este rosado no va como con el maquillaje. Me voy a poner este, señores. Que es de Charlotte Tiberi. Y este es el Amazing Grace. Miren qué bonito. Y este sí va con todo. Y bueno, este es el resultado del maquillaje, señores. Díganme ustedes qué les pareció. Díganme si les gustó. ¿Qué les parece? Me encantan. O sea, es que me encanta. Me encanta el maquillaje. Me gusta la jugosidad que se ve en la piel. Voy a empezar, señores, hablando de la base. Y ya no la encuentro. Aquí está. La base me queda un poquito amarilla. O sea, lo que sí, bueno, tengo que obviamente rebajarle la tonalidad. Pero me gusta el aspecto que me deja en la piel. Sí usaría un poquitico menos de base. Porque yo usé dos pumps. Quizá usaría un pump. Obviamente esto es ya a gusto personal. Porque no es que sienta la cara cargada. Ni me la veo cargada. Pero es cuestión de gusto. Me gustaría un poquitito más ligera. Si la noto un poco más amarilla. Es verdad que si te la trabajas bien en el cuello. No se nota mucho la diferencia. Aunque yo, mi amor, la sigo viendo. Yo porque, de verdad, manía es mía. Pero yo la sigo viendo. Pero me gusta la base. Señores, esto está sin sellar. Y miren qué bonito se ve el rostro. Y está totalmente sin sellar. Me gusta, me gusta. La base me parece buena para pieles secas. Incluso para pieles normales. Quizás para pieles mixtas también. Para pieles grasas obviamente no. Pero yo me atrevería a decir que pieles secas normales. Incluso mixtas podrían usarla. La esponja me gustó. No es una cosa que yo diga que fabulosidad. Ni que me muero por usar el resto. El resto no. Pero la esponja me gustó. O sea, no cuando la toqué. Que la sentí bastante dura. No tenía muchas expectativas con ella. Pero me gusta el resultado que me dejó con la base en la piel. Así que la basecita va a estar bastante bien. Hablamos por supuesto de la mini retro de Natasha. Señores, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, todas las sombras de Natasha me gustan. Me gusta el acabado de esta. Esta me gusta porque puedo combinarla perfectamente con otra que tengo allí. Con mi primera paleta de sombras de Natasha. Los colores van allí en su línea y me gusta. Lo siguiente que probamos fueron obviamente el contorno en crema de Fenty y el blush. Me gusta en primer lugar lo sencillo que se trabajan. Antes yo le tenía miedo como a los productos en crema. Pero de verdad que cuando tú le pierdes el miedo y empiezas a utilizarlo, te das cuenta que es fácil utilizarlo y que es fácil difuminarlo. Porque yo decía que difuminar eso tiene que ser horroroso. Te vas a llevar la base, te vas a llevar todo. No, es súper fácil. Yo siempre recomiendo usar brochas duo fibra. Que es como la mejor forma de usar los productos en crema. El colorete me gusta. Me gusta el color tan natural que deja. A pesar de ser un color fuerte. Porque ustedes, tú te dices, no mi amor, ¿para dónde yo voy con eso? No. Entonces se lo ponen y miren cómo queda. Yo quería realmente el blush rojo, pero eso se acabó de una vez. Pero que me espere, que yo algún día lo buscaré. El bronzer también me gusta. Como les digo, hay que buscar la tonalidad que vaya acorde con tus subtonos. Recuerden, los tonos fríos van con bronzer frío. Los tonos neutros con tonos neutros y los tonos cálidos con tonos cálidos. O sea, subtonos. A mí no me quedaría bien un bronzer que sea de subtono cálido. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Esto no cuadraría. A la final terminaría. O sea, el color se me vería como barro, como sucio en la piel. Entonces hay que tener cuidado con esto. Me gusta lo fácil que se difumina y lo fácil de aplicar. En cuanto al tamaño, realmente, como les digo, no tengo problema. Aunque sí entendía que deberían ser un poquitico más grandes. Y ya para finalizar, señores, este iluminador de beca me ha sorprendido. En primer lugar, no lo conocía. Cuando lo vi, yo dije, ¿esto de dónde salió? Porque esto yo no lo he visto. ¿Será que es nuevo? No, esto tiene un tiempo ya en la página. Pero bueno, me gusta. Para ahora, para verano. Uy, mi amor, me encanta. Yo creo que este va a ser el stick mío o el iluminador del verano. Y, señores, les digo, el no sellarme el maquillaje ahora mismo me parece bastante bien porque destaca muy bien los productos en crema y, obviamente, se pueden trabajar muchísimo mejor. Y para ahora, para el calor, mientras menos sella, por lo menos yo que tengo la piel grasa, mientras menos sella, pues, digo, piel grasa, no piel seca. Muchísimo mejor. Así que nada, ahora voy a hablar que esto sí que no me gustó para nada. La máscara esta de pestañas de Pretty by Flormar porque esto di que alarga las pestañas, pero, mi amor, esa pestaña es mía. Yo hasta más corta me las veo. Ya estoy exagerando, pero no, más largas no. Esto no me da para nada, para nada me alarga las pestañas. Ahí tengo el sucito, como siempre, que tengo que dejar que se seque para quitarme. Así que nada, hasta aquí el video de hoy de probando productos nuevos. Estoy viendo a ver si me queda algo más por mencionarles. Entonces, cuéntenme ustedes qué les pareció. Dios mío, esta blusita siempre se me está cayendo. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Si quieren que haga algún otro video usando estos mismos productos. Si quieren que haga otro maquillaje usando la paletita. También déjenme en los comentarios, anitas arriba, si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado de esa campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.